¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Marmor, soy director general de la compañía Mobile Vendor Software Company. Nosotros somos una startup que está prácticamente seis años aquí en Ecuador. Nos enfocamos en el desarrollo de software y soluciones en el ambiente en la nube. Este, perdón. Nuestro principal servicio que nosotros manejamos actualmente con nuestros clientes es la plataforma Mobile Vendor. Es una plataforma que es de control y gestión de fuerza de ventas. A través de la plataforma los usuarios pueden hacer ventas con dispositivos móviles Android. Se van generando trabajos en cobertura en cada punto de venta. A continuación les voy a mostrar un video para que ustedes puedan entender de mejor forma el potencial de nuestra plataforma y qué obtienen con nuestro sistema. ¡Gracias! 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 Como ustedes pudieron ver, los números que nosotros manejamos en nuestro país es bastante interesante. Con Mobile Vendor prácticamente tenemos cubierto al 100%. Todas las provincias utilizan nuestros distribuidores a nivel nacional. Tenemos más o menos atendiendo una cosa de 65 mil puntos de venta en cada semana o cada mes. Transaccionan con Mobile Vendor. A continuación les voy a mostrar cómo es el demo, cómo se transacciona en nuestra herramienta. Esta es una aplicación para la gente de ventas que visita una tienda. Él puede tener información de cuál es su zona de venta. Cada punto que ustedes ven ahí son puntos de venta, son tiendas, pueden ser bazares, escuelas. Entonces, el vendedor lo que hace es ver la información y poder ver la ruta que él tiene que cumplir en ese momento. Vamos directamente a hacer una transacción de pago. Como ustedes vieron en el video, lo importante aquí de nuestros clientes manejan transacciones en efectivo, cheque y eso es susceptible un poco el tema de robo y de hecho nuestros clientes tienen problemas. Nosotros hemos sumado acá a nuestra plataforma una integración actualmente con una pasadora de pagos, me parece que es Payphone. Nosotros voy a en este momento a seleccionar un pago de una factura. Registro el pago. Tenemos varios registros de tipo de transacciones. En este caso voy a seleccionar una. Confirmo el pago. En este momento me llega el otro teléfono a la confirmación de pago. Confirmo el pago. Se imprimió el ticket y se realizó la labor de cobranza. Actualmente, como les decía, móvil vendor utiliza los 65.000 puntos de venta entre 65.000 y 70.000 puntos de venta. Esto da un número interesante por el tema de las transacciones que se pueden lograr a nivel de transacciones bancarias, electrónicas. Y lo bueno de todo esto es que se asegura el tema del dinero en efectivo. Ya es poco susceptible el tema de robos. Y al nosotros poner una pasarela aquí electrónica que acepta pagos va a ser importante para nuestros clientes. Eso tenemos otra plataforma también que nosotros cubrimos para todos nuestros personas que son personas naturales que facturan por servicios. y al igual nosotros manejamos igual. Podemos cobrar aquí. Se puede establecer un sistema de facturación electrónica que en estos momentos se puede generar. Y genero yo el pago también al igual. Seleccionamos. Ok. Creo que es un problema de internet. Perfecto. Esto es el demo que nosotros les mostramos con las transacciones que se generan en nuestra plataforma móvil escribiendo. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.